Hola, ¿cómo estás? Te saluda Harold Jara de Oriflame Negocios. En esta empresa tenemos tres maneras de ganar dinero. Una es que seas consumidor, tengas de un 25% de descuento a un 35% de descuento, espectacular, te quedas consumiendo nuestros productos espectaculares. Dos, es que puedas hacer ventas por catálogo, vía internet o presencial como tú desees. Sin jefes, sin horarios, ganas de un 25% a un 45% de todos tus pedidos, llegan a la puerta de tu casa y excelente. La forma tres de ganar dinero es que conviertas este negocio de manera profesional, capacitándote, viajando, totalmente gratis. Tenemos una universidad de negocios. Si deseas más información, te puedo capacitar para que ganes esos ingresos extras de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 soles cada tres semanas si tú deseas. Todo depende de ti, todo depende de tu esfuerzo, todo depende de tu dedicación y está en tus manos poder cambiar tu futuro y en esta pandemia mundial poder generar ingresos de manera ilimitada. Te saluda Harold Jara de Oriflame Negocios. Muchas bendiciones y estamos para servirte. Te veo en la siguiente capacitación. Chau chau, nos vemos.